Un juego que tiene más de 4.000 años. Es bastante simple. Consta de un tablero con líneas y piedras blancas y negras. Sin embargo, por más simple que sea, por más antiguo también, de hecho se juega hasta el día de hoy, hay hombres y mujeres que se han perdido con este juego, que han intentado excavar en los más profundos secretos de este para poder conocer, dicen algunos, los secretos del universo. Y ahora vamos a contarles una historia que tiene algo que ver con lo que van a ver a continuación. Onegaishimasu. Hace mucho, mucho tiempo, alrededor del año 500 a.C., decían que había un leñador llamado Wang Shi. Wang Shi un día se internó en el bosque en busca de leña. ¿Todo bien? Hasta que al cabo de caminar un rato, llegó un claro. Y allí había dos extraños ancianos jugando Go. Él era muy entusiasta, era un jugador muy entusiasta, así que decidió ver la partida. A los ancianos no les importó. De hecho, uno de ellos le convidó un dátil fresco que calmó su sed y hambre. Entonces, Wang Shi miró la partida y cuando observaba piedra tras piedra, jugada tras jugada, cayó en trance. Y para cuando despertó, tenía una gran barba larga. Además, su hacha estaba oxidada y el mango, el mango de madera, se había convertido en polvo. Los ancianos también habían desaparecido. Luego entonces, Wang Shi decidió volver a su pueblo. Pero lo extraño fue que nadie lo reconocía a él y él tampoco reconocía a nadie. Decidió ir a su casa, pero estaba en ruinas. Un hombre iba pasando por la calle y le preguntó qué había sucedido con la familia que vivía allí. Y este hombre le contestó que hace siete generaciones, el último antecesor de los Wang había entrado al bosque en busca de leña. Y nunca más volvió. Es interesante los cuentos y los relatos que hay en relación a este extraño juego del Go. De hecho, me recuerdo de una más. Y sucede que también hace mucho, mucho tiempo en Japón había un adivino. Este adivino se llamaba Kanro y viajaba de pueblo en pueblo. Se detuvo en uno y quedó mirando fijamente a un joven labrador. Estaba trabajando la tierra y el adivino lo mira fijamente. Entonces el joven le pregunta, ¿por qué me está mirando así, hombre extraño? A lo que el adivino contesta, lo que pasa es que vas a morir antes que cumplas los 20 años. Asustado, el campesino le pregunta cómo puede evitarlo. Y el adivino le dice que necesita un tonel de vino de arroz, una gran pedazo de carne de venado. Y también le contó cómo tenía que encontrar en el bosque a dos extraños ancianos que estaban otra vez jugando Go. Bueno, el chico encuentra a estos ancianos y les da de beber y les da de comer. Efectivamente, los ancianos estaban jugando esta cosa extraña y estaban tan encimismados en su juego que no se dieron cuenta qué era lo que estaban bebiendo ni lo que estaban comiendo. Hasta que terminó la partida. Entonces uno se dio cuenta que el chico les había estado sirviendo todo ese rato y le dijo, bueno, vamos a recompensarte. Pídenos lo que quieras. El chico les pidió una larga vida. Pero entonces el anciano que estaba sentado del lado sur le dijo, las estrellas han hablado. Solo vivirás 19 años. Pero entonces el anciano del lado norte cambió los números y le dijo, bueno, ahora las estrellas han hablado y vivirás 91 años. Sucede que uno de los ancianos era la estrella del polo norte, encargada del nacimiento. Y la otra era la estrella del polo sur, encargado de la muerte. Y la otra era la estrella del polo norte, encargado de la muerte.